Buenos días, están acá en la cervecería Chopin, en Calafate. Nosotros comenzamos con este proyecto en el 2010. La primera cerveza que hicimos fue una rubia plompiana, una roja scotch, una negra porter. Y ya después nos animamos un poquito más. Ahora ya estamos haciendo ocho variedades de cerveza. Una de trigo, una barla y wine, una rubia ahumada. Somos un bar de tapas y tablas de fiambres. Hacemos nuestros propios ahumados, tenemos un ahumadero chiquito. Hacemos nuestros quesos, bondiolas, todo producción propia. Tenemos algunos platos elaborados, típicos de Patagonia, que es el cordero, trucha. Algunas pastas rellenas también con cordero. El lugar es atendido por sus propios dueños, gente joven, que les gusta atender al cliente, al turista. Somos una cervecería que trabaja mucho con la gente local, así que van a encontrar siempre mucha gente de acá del pueblo. Nuestra cerveza se diferencia de otras cervezas por la calidad del agua. Tenemos agua de deshielos y agua del glaciar, fundamentalmente. Nuestra cerveza fue una de las primeras en la provincia de Santa Cruz. Estamos recorriendo la provincia con ferias. Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Turbio. Así que bueno, estamos viajando mucho con la cerveza y espero que se dé a conocer mucho más nuestro producto. Nos invitamos a venir a Chopin para que prueben nuestro producto, degusten nuestros platos y disfruten de un buen momento. Nos esperamos acá en Chopin, en el Calafate, provincia de Santa Cruz.